Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War La última vez que lo dejé, estábamos aquí en este asedio No sé si os dije que le iba a jugar o no Ahora he visto oportuno no jugarlo Voy a llevar refuerzos O si no, que me ataquen ellos Si me ataquen ellos, jugaré Y si yo llego con mis refuerzos, también jugaré A ver, no sé si tardarán unos cuantos turnos En ponerse en los rebeldes, vaya, no me sale Se llama baja en la actualización de 141 megas Y no sé si esto, no sé, no sé qué mejoras tiene Me lo tendré que mirar porque no tengo ni idea Los 141 megas de actualizaciones Son unas cuantas Y nada, los turnos, pues como siempre Si no recuerdo mal, tenía un ejército que le iba a llevar Hacia Britania No estoy seguro Tengo que mirarlo A ver si se acaban los turnos Si, ya no se acaban los turnos Si, ya no se acaban los turnos Si, a mi me da que la actualización no me ha ido muy bien Se están pegando aquí la vida Va a pasar el turno No, 106, hombre, bueno Se está creando ascenso ¿Y pa' qué lo...? ¿Pa' qué? Cosas más raras A ver Si, que... a ver, ¿cómo vais? Buah Buah Pues no son turnos A ver Volvamos Me he pasado Bien Bien Vale, a estos los traeremos Hasta aquí En el movimiento, chicos Espero que no hayas perdido a nadie Vale Y yo lo acerco más No, no pasa nada No se desgasta Vale Pues nada Ya han llegado los refuerzos Como no quiero Tenerlos Con la marcha forzada Es que pierdo Pierdo moral Voy a pasar el turno Voy a pasar el turno Se la quito y atacamos Bien 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 A ver Todos contentísimos Falta alimento Pero bueno, no Tengo de sobra Bien Bien Vale Intriga A ver ¿Qué han hecho estos? General y general Hola Bien Conseguir Mira, a este lo puedo ascender Y ahí lo ascendería noble Venga, venga, venga Divorciarse Divorciarse Vale Y este es Nivel actual noble Bueno Paso otro turno más Ya sé que es muy cansino Pero así solo estoy Nosotros Los espíritus han notado que nuestros trastornos están queriendo. ¿Pueden ayudarte con este tema? ¡Precioso! A ver... Bien, se van a comer a Roma. Culpa de Roma. Ahora hablaré con Roma a ver si quiere o no quiere. ¿Aliados? Si me dice que sí, bien. Y si me dice que no, no pasa nada. Madre mía, qué lentitud. No sé si ha sido la actualización. Tengo que mirar. Venga, ya va por la M. Vale, ¿qué tengo pensado? Bueno, una vez conquiste a estos, me voy a ir a Hispania. Pero no, primero Britania y luego Hispania. Pero bueno, antes de eso, siempre dejarlo todo bien. A ver... Me encanta, bro. Y los de Tutatis... Uy, 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 ¿a quién se han cargado? No, me he equivocado. ¿A quién se han cargado? Por favor. Ah, mira. Uno de los cambios. Ahora, los que se llaman bien contigo se ven verdes. Ahora, los volcán no van a querer irse. Ahora, los volcán no van a querer irse a la compañera. Mira, patadas. A ver... Ah, mira, por 35.000 se unirían. Bueno. No. Igual se unirían. Tus hombres van a convertir a los volcánicos en agua. Ven, ayudarnos en esta guerra, me pregunto. Contra los... Ah... Vale. Ah, no. Unirse a la confederación. Y te vuelvo a dar el mismo dinero. Que no es poco. Y ya no te puedo dar nada más. Ah, pues mira, esto es una mejora, oye. Vale. Así ves quién más o menos se lleva bien contigo. A ver, Roma. Jeje, Roma mal, ¿no? A ver, Roma... A ver, Roma... Román ofers you honest welcome. No. Speak, friend of Rome. And hopefully later we will drink to seal our agreement. Cuatro mil y me va a cuatro mil quinientos. ¿Sí? ¿Con quién están guerra? Con los manos, ¿qué? Eso está allá abajo. Y con Esparta. Ahí, si en vez de cuatro mil le doy... ¿Dónde vas? ¿Tres mil quinientos? Bien. Bien, bien. Es una tontería muy grande. Perdón, aquí no es. Pero... Me han dado quinientos más. Anda, mira, qué bien. Estoy en guerra con dos. ¿Qué dos? Contra los cimbrios y los pisos. Ah, sí, ahora voy por allí. Vale. Bueno, yo sé que estos ahora nos van a atacar. Paramos, ya pasa el turno. Le quitamos esto. Le ponemos saqueo. Vamos a escuchar la lamentación de sus mujeres. Yo vivo para servir a la gente de Gaul. ¿Tú? También. ¿Y tú? ¿Tyrannis? ¡Los atrapa! ¡Los atrapa! Va, no sé si asediar ya. Ah, pues si no hay nadie. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Bueno, como he dicho, aquí le va a jugar la jugar, ¿eh? Pero vaya. Ahí está, y esto es el escorpión. Nada, he dicho que la jugaría y la voy a jugar. Ah, nos asaltemos. 160 de flota. Dios, qué miedo, ¿eh? Vale. Pues nada, y el de él es... Ah, se tiene una de arqueros. Ahí estando he mirado que si son buenos, si son malos, si son mejores que los míos, son peores. Mi caballería tocadísima. No, todo está tocado. Bueno, da igual. Con la que va a caer. A ver, voy a jugar a la defensiva. A ver, si se me entiende. Voy a gastar todas las balas de los... ...de los encorciones. Y luego tiro pa'lante. No voy a tener pérdidas por tener, niebla, ¿no? Bueno, espero que me dejen. Seco. Venga, despleve. Tú y tú... Os vais a poner aquí. Vale, en la entrada. Bien. Vais a poner aquí. Vosotros... ¿Dónde estáis? Aquí. Pues mira. Vosotros poneos aquí por si acaso. A este lado. Y en principio ya está. Conquista. ¿Qué? ¿En el barco hay gente? Vaya, no veo a nadie. Los veré. ¿Por qué choráis ese punto pa' conquistar? Nuestros refuerzos han llegado. Bien. Anda. Hola, anda, que hay uno. Hombre, si vale germano. ¿Y son buenos o son malos o son? ¿Esto qué son? Jóvenes germano. No, esto no. Para aquí. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Como siempre. A ver. Bueno, como siempre. Me ha quedado muy vacilo, ¿verdad? Lo sé. Ah, vale. Y aquí nada. Sin más artillería. Vaya. ¿Vosotros que sois este ejército enterito? Pues hala. Ah, no, mira, se hace más vuelto. Bien. General, de aquí. Bien. Los otros atacar. Leva. ¿Gribares germano? Es que es eso. Sí. Sí, privares germanos. Esos son los que me dan miedo. Porque no sé si son buenos. Son malos o que son. Un momento. Una vez sin pisa, pero sin pausa. Veníamos para acá. Lo dicho de menos son las máquinas de asedio. Bien, 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 bien. Y vosotros, venimos para acá, con calma. Vale, aquí hay 800 lanceros de leva que no se han danido. Los jóvenes germanos serán como los jóvenes... Ah, no tengo. ¿Qué, disparáis o qué? Unos poquitos más. Vale, es infantería pesada. Infantería media. Infantería pesada, vale. ¿Eso qué es que avanzáis? Bien, ahí, blanditos. Conmocionada, mejor. Infantería media. Bien, 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 bien. Bien. ¡Buf! Fatal. Mal. Pasado de Barcilante a Firme. Ahí, ahí, ahí. Quedan 50. Bien. Bien. Y ahora por estos. Esta unidad que es destruida, ¿no? ¿Y esta? Ah, esta ocupa su lugar, vale. Lanceros de leva. Oye, ¿mis ejercitos no caen o qué? ¿Cómo va esto? Ah, sí. Pues nada, mientras se acercan... Vosotros que se acercáis. Sí. Pues nada, vamos a seguir viendo cómo caen. Dame la Infantería media. A ver. Contra estos, ¿cómo lo tienen? A menaza baja. A menaza baja. ¿Vosotros qué sois? Guerreros con lanza, simples. Y ya no, guerreros con lanza. Bajo. Y bajo. Bien. Infantería con lanza media. Infantería con lanza media. Y vosotros que sois. Medio también. Vale. Eso es Infantería media. Y esto es Infantería pesada. ¿Qué diferencia hay? ¡Hala! ¡Hasta luego! Eso, eso, acercado. Los aliados huyen bien. Firme. Bueno. General, ¿qué? Venga, poco a poco. Ah, pues ya nos hemos quedado sin munición. ¿O no? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Pues nada, después de que se queden sin munición... Quedan los slingers. ¿Sólo tengo estos tres? Bueno, suficientes. Que si los... Creo que si los me ha... Voy a empezar. Los voy a poner aquí. ¡Los guerreros! ¡Muva! ¡Oh! ¡Vamos! Un poquito más de brillo hasta allá. ¡Vivir bien, eh! Venga, que aquí no llegáis. Pues, venga, un poquito más. ¡BONACO! Un pelín más. Venga, ya casi lo tenéis. ¡Ah, ya casi lo tenéis! ¡Ah! ¡Ah! Y aún no llegáis. Vale, pues... Os vais a venir... Hasta aquí. ¡CALLOS LUGO! ¡Ah! ¡Ah! Vale, y esto... A ver por qué... ¿Qué son estos honderos? Muy ligera. ¡Papaya! Que no llegáis. ¡Hombre! ¿Qué dices? Venga, a desgaste. ¡Ahí tiene escudos y todo! No había caído uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Niuno! ¡Hombre! Ahora sí, ¿no? Ahora sí, los he puesto ahí... Vivió. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! A ver, dispara a estos ahora. Pero blandito, vais a acabar. Ok, la otra se sigue yendo. El primer tiro que te prueba. Dios, no da ni una, ¿eh? Oye, vosotros estáis caminando en serio. Madre mía, pues no le importa nada. Madre mía, pues no le importa nada. Venga, 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 eso. Venga, venga, eso. ¿Será posible? Uno. Uno. Bueno, a ver, esto es proyectil, esto es proyectil, esto es proyectil, esto es proyectil. Estos son lanceros. Adiós. Vale, pues nada. Vamos a avanzar ahora. Venga, vosotros. Venga, vosotros aquí. y esta es unidad de la necesidad vale, y ahora vosotros por el otro lado corred un poquito porque si no es imposible que no vais a llegar a nada ay, si es que está escondida ahí, ¿no? ah, no huyendo anda, corre para acá mira, que ya os dejo a ver, vosotros, ¿qué? si, si, huyed huyed no es igual vamos, que se está largando mucho vale, pues vosotros dos vais a venir por aquí podéis bajar, ¿sí? oh, mira, vais a venir por aquí bien, 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 bien ah, este si, now, now así te voy a hacer más gordo así carga enloquecida, bien carga enloquecida, bien carga enloquecida, bien Vale, pues Levas A la carga Pensaba que era el levas Tú también, carga Ah vale, agotado Bien Vale Vosotros Aquí Corriendo Si Ryo For the gods Slingers Ryo Vamos No sé qué está pasando, pero estoy jugando tan lento. Pero bueno, eso se arreglará. Cuando esto bajen las unidades, yo creo que esto se arregla. ¡Slingers! Ah, ¿se han animado? Flaco es seguro, bien. ¿Y aquí qué? ¿Nos habéis frente o qué? Supongo que sí. Vale, aquí cada vez quedan menos. Ir atando, no os cachéis. Vale, esto ha tomado una forma ya. Bien, no, mira, se retira. Perfecto. ¡Infantria! ¿Nosotros? ¿Imperios paga entonces? ¿Van a cargar? Por mi Dios. Por mi Dios. Tú, tú, tú. Tú. Y tú. Veníos aquí entonces. Vente aquí. Tú veníte. ¿Dónde estás? Vale, tú estás aquí. Vale. Vale. Vale, se lo han jugado a todos lados. Vale, por mi bien. Vale. Esos que huyan. Estos tres. Estos tres. Tú no vales más. Tú tienes que venir para aquí. ¿Qué? Como bataillon? Atacar Atacar Queréis atacar Ah, que no se puede bajar Ah, muy bien Soy Ejecutor Dices de guerra Venga por esto Venga por esto Venga por esto Nuestro general ha caído ¿Cuál? Pues vaya Pues avisadme que estaba en peligro ¿O qué? Sí, ¿no? Detallazo Nuestros spears sonidos Elites de cavalry Vamos Tira para adelante Y ataca por detrás Eso es Aquí ya está Este es nuestro Tú ven para acá Y tú para aquí Venga Venga ahí Vacilantes y una caballería te carga Por detrás Bien A ver Vosotros Atacate aquí Vosotros Atacate aquí ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡No! ¿Dónde vais? ¡No! 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 Vaya tela Sí, he perdido 91 Sí Pero Ellos han perdido 1990 Sí Pero que me han matado en general El 91 es el general Vaya tela No, cosas que pasan No sé qué le pasa Vea actualización que le han puesto Más chustera Más chustera Digo yo Esto me iba bien ¿Vaya? No, qué lo he interesado Sí Sí No puede tardar tanto en salir de una batalla No puede arduar tanto en salir de una batalla Imposible No Sí 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 No puede tardar tanto en salir de una batalla ya me estando a victoria antes que nada porque rabia y saquear, no, la voy a ocupar ala, el primero que ha salido, que bien a ver esto lo veo ya mal, eh menos 40 por miseria, no me extraña vale, empecemos esta aquí está bien esta aquí está el 1 vale, menos 8 alimentos, sí, pero vale vale, esto está bien esto lo voy a cambiar no, mentira a ti te voy a dejar y a ti te voy a cambiar por un pantano más investigación, 2 de alimento no, no quiero 1 de alimento, 5 de alimento sí, pues es que este me está dando 8 vale, a ver, más 4 al orden, más 4 al orden y un menos 4 menos 10 a ver sigue estando menos 48, vamos a ver menos 40 vale, menos 25 por conquista vale, me quedarán 23 de esos 23 10 son de inestable que también se irá vale esto sí, hombre esto es aquí no me trata si, hombre salva salva ah, eso me ah 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 Vente para acá Ah, pues no, vente más aún Bien ¿Puedo hacer esto? No puedo ¿Estás listo para las ordenes? ¡Ven a ir! ¡Pobre los dios y... El viaje es ser realmente libre! No he hecho... ¿Por qué me da como he hecho? ¡Ah! Una de las siguientes provincias! ¡Vale! Pues he hecho... No he hecho... Me falta una de caballería ¿Y este? Vale... ¿A sola o saquea? Vale, pues a eso me voy a dedicar yo ahora Tiene al menos... Vale, siete de nueve... Los tengo... Bien... Vale... Construye este edificio... Nemetón... No sé qué es... Encontré al menos un asentamiento... Un asentamiento en cincuenta provincias en las que la cultura eminente sea la tuya... Y llevo nueve... Vale, no está mal... Espera... Cultura... Bien... Bien, bien, bien... Pues nada... Pasamos el turno... Ah, no... No, no pasamos el turno... Aquí hay gente... Que sube de nivel... Candor... Vale... Comandante... Y tú... Vas a ser... Humor... Su autoridad... Más una astucia... Hola... Pues sí que hay cosas ahora... General... Comandante... Estratega... Táctico... Este me gusta... ¿Ahora sí? Bien... No me acuerdo que tengo las que estar investigando... Igual algo de asedio... No me acuerdo... Pero bueno... La verdad es que ya he conseguido esto... Así que lo vamos a dejar aquí... Y seguramente haga otro salto en el tiempo... Porque ver como recluto tropas... Y como estabiliza... Igual nos interesa demasiado... Pero bueno... Ya veremos lo que hago... Bueno... Nada... Espero que...